En España hay más de 600.000 personas a las que la ley reconoce su derecho a recibir ayudas porque son dependientes. Más de la mitad son mujeres de más de 80 años y necesitan de familiares o cuidadores para tener una vida digna. Atender las necesidades de esos ciudadanos requiere de un enorme esfuerzo, también económico, que la ley de dependencia pretende aliviar, pero que en la práctica está chocando con demasiados escollos. Para que llegue la ayuda a los afectados es imprescindible la coordinación entre gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos y eso no siempre funciona con la rapidez que esperan las familias. Muchas denuncian que han esperado más de un año en obtener una respuesta y se quejan de las diferencias entre unas comunidades y otras a la hora de hacer llegar los recursos que prevé la ley. Mi hija es una enferma que tengo que estar a las 24 horas del día con ella. Marta, la mamá te va a levantar. ¿Vale? ¿Estás preparada? ¿Vale? ¿Sabes qué pasa si no tienes fuerza? ¿Qué tenemos que llamar? Yo hay días que la cama de marga la cambio, a lo mejor la hago 14 sábanas de marga. ¿Sabes qué zapatos son? ¿O perdón? ¿Cuáles son? Muy bien. ¿Mujerías que son? ¿Eh? Lo más difícil es la desesperación. Cuando yo me levanto y veo el problema que tengo, la salida, el resultado de la vida de mi hija, cuál va a ser, ese día para mí no veo salida. Como cada mañana, Marga levanta no sin esfuerzo a su hija de 26 años. Se llama Marga como ella, es inválida y ciega y pasa el día entre la silla de ruedas y la cama. Le gusta levantarse para estrenar zapatos y ponerse perfume. Una, dos y tres. Su madre tuvo que dejar el trabajo para atenderla. Marga le requiere las 24 horas. Su mayor preocupación es qué futuro espera su hija cuando le fallen las fuerzas. ¿Quién la atenderá con tanto mimo y cuidado? El suyo es uno de los casos que debía amparar la ley de dependencia. Una ley que empezó con muchas expectativas hace dos años, pero que para muchos, como Marga, sigue sin llegar. Marga enfermó a los 13 años tras recibir un balonazo en la cabeza. A partir de ahí fue perdiendo movilidad y con ello el aumento de peso, la diabetes y la ceguera. Lo que más le gusta es ir de tiendas con su madre y al cole de la 11, al que acude dos horas al día y donde la llaman piratiza por su carácter siempre alegre. Se mantiene gracias a una pequeña paga de Marga y otra de su madre, que debido a un accidente sufre un fuerte esguince cervical. Pidió la ayuda de la ley de dependencia en su comunidad, la valenciana, hace ya dos años, para pagar un cuidador y poder salir unas horas de casa o en lo posible volver a trabajar. A mí me parece una ley que han puesto, que se han preocupado de las personas que no están bien, me parece maravillosamente, pero por otra parte veo que todo son largas y que yo si lo consigo, yo pues lo habré conseguido por los viajes que he hecho y la vida nos cambiaría por completo. En la familia de Rosy, en silla de ruedas, la dependencia ha condicionado la vida de todos sus miembros. Ella, inválida desde hace 20 años por una poliomielitis que fue grabándose con el tiempo. Su madre, Juana, de 88 años, con la movilidad reducida desde hace 5 cuando se rompió la cadera. A las dos las cuida Carmen, la hermana mayor, que tuvo que pedir la prejubilación en su trabajo para poder atenderlas. Ahora mismo acaban de cortar la pierna. Antes se manejaba un poquito con ayuda, pero ahora ya ninguna, ya no se maneja. Entonces mi hermana, que es la que mayormente la está cuidando a ella, y también me cuida a mí, claro, me ayuda mucho. Y entonces pues es la que nos cuida, a las dos. Llevan más de 15 meses tramitando las ayudas de dependencia en la Comunidad de Madrid. Unir y venir de papeles y certificados médicos que supone un esfuerzo añadido. La última carta en noviembre concedía la ayuda para la madre, aún sin cobrar, y negaba la de Rosy por no acumular grados suficientes. Ahora tendrá que recurrir. Pasa, siéntate. Pues mira, que he recibido esta carta y la recibí el sábado, una notificación para lo del centro de día. Entonces pues a ver cuánto tiempo de espera nos quedaba más o menos. A ver, esta es la resolución de grado que le conceden a tu madre, ¿vale? Conchí se ha dirigido a los servicios sociales de su ayuntamiento para saber cuándo le darán plaza en un centro de día para su madre, tras haberlo solicitado hace ya año y medio. Los ayuntamientos pueden informar y canalizar dudas, pero son las comunidades autónomas las que gestionan y evalúan cada caso, lo que hace que se produzcan retrasos diferentes según los territorios. Así, buena parte de los andaluces ya están evaluados, mientras otras comunidades como Madrid o Valencia van más lentas porque alegan que sus servicios sociales ya cubren las necesidades de sus ciudadanos y son pocos los que demandan la ley. Aquellas comunidades autónomas que han contado con los servicios sociales municipales es donde mejor ha funcionado el desarrollo de la ley. Es el caso de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Aragón, País Vasco. Si bien hay otras comunidades autónomas donde el desarrollo de la ley está siendo tremendamente deficiente, comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Canarias, Baleares, Murcia y Extremadura que suspenden en ese examen del observatorio de la dependencia y suspenden fundamentalmente porque los porcentajes de las personas que están solicitando la ley de dependencia o tienen unos servicios están muy por debajo de la media nacional que tienen personas en situación de dependencia ya recibiendo los servicios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.